¡Háblale! Con los zapatos de secón Las nenas se ven mejor Que con los zapatos de secón Con los zapatos de secón Usa más la patorrilla Cuando se pone el vestido Con los zapatos de secón Las nenas se ven mejor Y camina en tu retiro Con los zapatos de secón Nos toca la boca en el ciencito Y nos arrancan mis pies Con los zapatos de secón Se mueve Como me voy a dar para no creer Con los zapatos de secón Se mueve Con los zapatos de secón Se mueve Con los zapatos de secón Mira a mí Yo sé que Si ella me aceptara Le daría todo de mí ¡Háblale! ¡Háblale! Que con los zapatos de secón Que con los zapatos de secón Nos toca la patorrilla Cuando se pone el vestido Con los zapatos de secón Las nenas se ven mejor Y camina en tu retiro Con los zapatos de secón Nos toca la patrilla Nos toca la patrilla Nos toca la patrilla Y nos arrancan mis pies Con los zapatos de secón Se mueve Como me voy a dar para no creer Con los zapatos de secón Se mueve Y su móvil Se mueve Con los zapatos de secón Se mueve Con los zapatos de secón Mira a mí Yo sé que Si ella me aceptara Le daría todo de mí